Hola, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a Pasión por Guatemala TV. Soy Alan Paolo Carr. Y yo soy Majo Pais y como todos los martes tenemos un invitado muy especial, el yudoca José Ramos, que es uno de los atletas más destacados de Guatemala. Majo, conoceremos detalles de la carrera deportiva de Nicole Acoen de ciclismo de pista. Además, tendremos noticias, datos interesantes y mucho más. Comenzamos el programa con el segmento Conociendo el Deporte. Hoy hablaremos del triatlón. Un deporte muy exigente que reúne tres pruebas, la natación, el ciclismo y la carrera. Así que, iniciamos. Como mencionamos al inicio del programa, conoceremos la historia de vida de un atleta que inició en el triatlón y que hoy sueña con obtener más triunfos en el ciclismo de pista. Un ejemplo de disciplina y pasión. Ella es Nicola Cohen. Mi nombre es Nicole Rodríguez Acoen. Practico ciclismo de pista en modalidad de velocidad y practico este deporte aproximadamente hace cinco años. En el 2014, yo empecé a competir en ciclismo. Yo me inicié en el triatlón. Desde que competía en triatlón, desde que entrenaba el triatlón, a mí me encantaba venir al velódromo y dar vueltas y ir súper rápido. Y pues este deporte fue como un cambio que ni siquiera yo me esperaba realmente porque yo practicaba un deporte de resistencia y esta es velocidad pura. Con todas las experiencias que he tenido ya en entreno, en competencia, siempre es algo muy bonito, muy emocionante la adrenalina. Podemos llegar hasta 80 kilómetros por hora, así codeándonos a esa velocidad con otros corredores en la pista. Se va volviendo cada vez más emocionante. Entonces es bonito, a mí me encanta. Me ha costado, me ha costado bastante. Pues yo creo que en algún momento también fue frustrante porque las mejoras son muy pequeñas. Los entrenos son tan duros, son 24-7, estamos todo el tiempo comiendo para esto, durmiendo para esto. Es realmente un estilo de vida. Y creo que conforme he ido avanzando, he ido creciendo, he ido esforzándome más, entrenando más duro, viendo en qué puedo mejorar. Y creo que eso es lo importante en la vida, pues luchar por lo que uno quiere y que no va a ser de la noche a la mañana. Sino que uno tiene que trabajar duro por lo que sueña, por sus metas, por proponerse algo, ir cumpliéndolo poco a poco. Porque sé que el triunfo está ahí y que tengo que seguir trabajando duro para eso. ¡Gracias! ¡Gracias! de niño nunca me imaginé ser tan feliz encima del tatami eso es lo que a mí me gusta no importa que al otro día yo ya no quiera nada porque me duele todo el cuerpo y entonces sigo y en cada competencia de hoy lo mejor de mí en cada entrenamiento a mí me gusta darlo todo porque sé que en el entrenamiento es donde se gana y a la competencia sólo se va a hacer lo que lo que se aprendió y si uno se prepara bien en la competencia le va bien la verdad el judo para mí es algo como que como que ya ya lo llevo adentro desde que empecé a entrenar me gustó y todo de todo el proceso que he tenido desde lo he tenido presente porque he tenido muchas muchos golpes he perdido muchas veces he ganado el judo nos enseñan a caer y a levantarnos y también en la vida lo podemos poner en práctica porque podemos pasar por malos momentos y tenemos que buscar la forma de salir y seguir adelante porque para nosotros en una competencia nos derriban en la primera pelea terminó la competencia pero entonces tenemos que seguir entrenando seguimos preparándonos para la siguiente dar lo mejor y siempre buscar el mejor resultado y siempre buscar salir adelante es eso es el judo es mi vida existen varios deportes de combate pero sin duda el judo es uno de los más exigentes necesita un alto nivel de preparación física psicológica y tanto técnica como táctica hoy nos acompaña en el set jose ramos uno los atletas más destacados de guatemala y quien ha obtenido grandes triunfos en la disciplina de judo bienvenido muchas gracias por la entrevista y gracias por la invitación es un placer estar aquí con usted gracias jose para nosotros también es un gran gusto tenerte acá pues bueno ya más de 12 años practicando judo a nosotros nos encanta conocer las historias de los atletas nacionales como fueron tus inicios como llegaste a practicar este deporte como han sido estos años pues la verdad si empecé desde 2008 en coban que soy es de donde vengo y pues empecé con unos compañeros de la escuela me invitaron y pues bueno a mí me gustaba mucho eso de el combate entonces y las acrobacias que también se hacen bastante pues me gustó tuve mi primera competencia fue un campeonato escolar el tercer lugar donde me motive más a seguir entrenando y pues después tuve como que la inspiración de estar en la selección desde 2008 hasta 2012 que tuve eso esa como que meta de poder estar en ya en la selección que es un poco más exigente y pues desde ahí que que empecé lo lo el deporte de alto rendimiento sabemos que el judo exige mucho pero cambió todo a través de la pandemia tus entrenos en casa como fueron y cómo fue la reactivación de la disciplina pues sí la verdad este el parón que tuvimos por la pandemia fue muy grande ya que teníamos competencias bueno al principio de año tuve una competencia en alemania después tuve ese después de la competencia tuve un campo de entrenamiento estuvieron ahí los los más fuertes del mundo y pues mediante ellos y tuve la oportunidad de hacer combates y eso me ayuda bastante para lograr mucha experiencia porque al momento de estar en la pelea verdad se necesita un poco de táctica de cómo la postura del contrincante como la tiene y las técnicas que hacen bueno eso me ayudó bastante después de eso tuve regresé a guatemala de tenía una gira en sudamérica era de argentina chile y perú este no fuimos argentina participamos logré quedar en quinto lugar tuvimos tres días de campo de entrenamiento y de ahí nos tocó que regresarnos porque nos cancelaron las últimas dos por lo del de la pandemia que se puso muy fuerte desde ahí estuvimos entrenando en casa hasta septiembre que nos tocó la reactivación nos hicimos pruebas de hisopados para poder volver a entrenar en el tatami y pues sí nos costó un poco pero logramos mantener el la preparación física y un poco de técnica en casa y algunas de esas pruebas en las que nos contás que participaste el año anterior no te va a ayudar para sumar puntos es que jose va en busca de la clasificación a los juegos olímpicos hay dos formas de clasificar una de ranking y la otra continental pero que nos puedes contar acerca de cómo va esa clasificación pues gracias a dios voy bastante bien si tuve las competencias que tuve el año pasado me me ayudaron bastantes a poder sumar puntos en el ranking ya que la clasificación es con ranking este está de dos tipos de clasificación como había dicho el ranking que es directo que son los 21 primeros lugares y está por continente que es la cuota continental esa entran los primeros 21 de américa pero de todas las categorías de peso entonces hasta el momento estoy clasificado y pero tengo que seguir sumando puntos para poder mantener la clasificación y poder asistir a a tokio esperamos con ansias verte en los juegos olímpicos pero qué más le espera jose ramos este 20 21 este la primera competencia que tengo para para este año sería en israel que sería el 18 de febrero 18 al 21 de febrero y pues es una es un gran eslam es también me ayudará bastante a sumar puntos al ranking olímpico y después de eso tengo varias competencias que que primeramente yo pueda participar en que son también son fuertes que son otros grandes land como por ejemplo en en parís también tenemos unas competencias aquí en américa que son un open continental pero no sé no estoy muy seguro de poder participar pero esas competencias me ayudarán bastante a poder mantener la clasificación y poder lograrla jose ya estuvo participando para guatemala en unos juegos olímpicos en los de río 2016 como fue esa experiencia jose imagino hacer muy alegre representar a guatemala todo lo que lleva esa clasificación y por supuesto estar en los juegos si la verdad es un proceso bastante fuerte yo tuve un el mundial fue el que me me ayudó a mí a sumar bastantes puntos para poder clasificar después de eso tuve un campo de entrenamiento en méxico que fue bastante fuerte estuve con los cubanos que que también estaban preparándose ahí la preparación fue bastante fuerte después de eso de regrese a guatemala tuve una competencia en el salvador que agarré plata también ahí y pues la verdad es una experiencia bastante bonita y uno se siente como que satisfecho de tanto entrenamiento tanto trabajo tanto sudor y se ve replicado en ya en el gran evento que es los juegos olímpicos que es bastante bonito antes de continuar con esta súper entrevista con josé ramos majo nos tiene una nota muy interesante nos llevará en un recorrido por la ciudad de los deportes en el corazón de la ciudad capital podemos encontrar la ciudad de los deportes uno de los proyectos urbanísticos más representativos de toda guatemala su origen se remonta a mediados del siglo pasado y en su momento marcó un hito en el desarrollo progreso y transformación de nuestro país es difícil creer que en los terrenos que hoy ocupa la ciudad de los deportes existía un enorme barranco un río de aguas negras y el rastro municipal todos fuente de gran contaminación actualmente la ciudad de los deportes se ha convertido en un referente de la identidad arquitectónica de la ciudad capital y es reconocida como patrimonio cultural de guatemala la ciudad de los deportes se construyó en 1947 a 1950 durante el gobierno de juan josé arevalo para albergar la realización de los sextos juegos centroamericanos y del caribe desde su construcción marcó un antes y un después en la práctica del deporte en guatemala tiene una extensión de 30 manzanas y abarca amplios sectores de la zona 5 de la ciudad capital la construcción original de la ciudad de los deportes incluía el estadio nacional doroteo huamuch flores el palacio de los deportes la piscina olímpica las canchas de tenis el gimnasio teodoro palacios flores y el coliseo deportivo con el tiempo se fueron agregando algunos escenarios deportivos más para practicar deportes como el voleibol judo esgrima ajedrez gimnasia karate pesas lucha tenis de mesa y muchos más la próxima vez que transites por este sector de la ciudad te invito a que te tomes un tiempo para apreciar y reconocer uno de los proyectos más emblemáticos de guatemala y el cual formó parte fundamental para determinar el futuro del deporte en nuestro país el paseo por la ciudad de los deportes guatemala tv continuamos con la entrevista que tenemos con jose ramos destacado judoka guatemalteco majo hay muchas cosas interesantes que necesitamos conocer acerca del judo si antes de entrar a más detalles que es el judo jose y que necesitamos conocer para poder entenderlo este si el judo es un arte marcial japonés consiste en derribar al oponente completamente de espaldas para poder ganar un combate también se puede ganar de forma en el suelo que se llama neguaza se pueden hacer llaves de brazos estrangulaciones sin movilizaciones que si el oponente se rinde con una estrangulación o llave de brazo automáticamente ganan el combate y para inmovilizarlo se necesitan 20 segundos completamente de espaldas para poder ganar también jose para conocer el área del combate lo del tatami para conocer la indumentaria el judo que nos puedes hablar porque veo que es una con una contextura fuerte precisamente para hacer ese agarre y además lo de las cintas pues si como nosotros el deporte es para es un deporte muy fuerte que para poder derribar al oponente se necesita agarrar el judo y que es como se llama tiene que ser grueso porque los agarres los se jala y entonces por eso mismo tienen que ser de una textura muy gruesa y este para poder derribarlo este necesitan tener por lo menos dos agarres uno fundamental y el otro auxiliar entonces se necesita esto esto que se llama es la chaqueta que se llama judo y el completo se llama judo y la chaqueta el pantalón y la cinta obis para empezamos a competir con cinta negra ya en campeonatos mundiales pero se empieza desde la cinta blanca hasta llegar a la negra desde la negra empieza hasta hasta el doceavo dan yo lo que he visto también son las proyecciones cuando caen en el tatami cómo es la superficie pues la superficie de tatami es un poco un poco dura siempre siempre la colchoneta es como que de cinco centímetros de grueso este no no es lisa lo practicamos descalzos y pues para poder derribar al oponente los agarres y proyección la proyección que es se hace con diferentes técnicas hay técnicas de brazo técnicas de cadera y técnicas de pierna y pues ahí en el entrenamiento se va aprendiendo poco a poco jose datos muy interesantes para todas las personas que quieran empezar a conocer más sobre esta disciplina pero cómo manejas tú el la exigencia de este deporte porque sabemos que el entrenamiento puede ser muy largo y la competencia puede durar el combate puede durar muy poco cómo manejas eso pues si la verdad los entrenamientos son bastante fuertes nosotros entrenamos en la mañana y en la tarde ahora estamos entrenando las técnicas del judo en la mañana el físico lo hacemos en la tarde más o menos como de cinco horas y media de entrenamiento diario y pues el combate dura cuatro minutos cuatro minutos cada vez que hay una pausa el árbitro manda a parar y también se para el tiempo el combate puede llegar a durar hasta hasta diez minutos si el tiempo termina y están empatados el tiempo se vuelve a reiniciar pero ya hasta que alguien hasta que alguien gane no no son no hay un tiempo límite sino que hasta que uno derribe al otro o o pierda por penalización o algo así necesita mucha exigencia mental mucha disciplina cómo practicas tú todo eso pues la verdad el entrenador nos ayuda bastante a poder manejar los diferentes niveles de carga las etapas de entrenamiento tenemos etapa de general etapa especial etapa competitiva que es cuando ya casi estamos en competencia que en la general este trabaja más como que esfuerzos físicos más fuertes en especial ya baja un poco pero aumenta un poco la velocidad y en la competitiva es un poco más rápido entonces también trabajamos tenemos el apoyo del comité que nos ayudan con los con los psicólogos también con la nutricionista que también nos apoyan bastante a poder llevar como nuestros deportes de algo es de categoría de peso nos ayudan a tener una dieta para poder llegar al peso que se necesita y el psicólogo que nos ayuda bastante también a las técnicas de poder como cómo llegar a cabo las diferentes situaciones en un combate porque a veces que que uno ya ya no aguanta que está cansado pero entonces eso lo hacemos también siempre en el entrenamiento el judo es un estilo de vida que nos ayuda a salir adelante en no sólo en lo deportivo que también en la vida que también nos enseña bastantes valores o sea hay muchas personas que han seguido tu carrera durante estos más de 12 años pero qué mensaje le harías a los jóvenes que quieren practicar el judo o que quieran llegar a lo más alto del deporte pues sí este primero que todo pues motivarlos a que se acerquen no sólo ayuda sino que tal vez algún deporte que les guste y pues que se animen a visitar a ver si les gusta si les llama la atención algún deporte pues motivarse a preguntar y a inscribirse y pues bueno ya un poquito más avanzado ya para competir y para digamos poder optar a competir afuera del país puedes motivarlos a que a que entrenen y que luchen por sus sueños porque la verdad no sólo no sólo se ven de los dos triunfos bueno es lo que más ve la gente los triunfos pero también se pierde bastante hay muchas derrotas pero lo importante es no rendirse y seguir luchando por lo que queremos verdad por nuestros sueños jose junto a majo y todo el equipo te damos gracias por habernos acompañado te deseamos lo mejor y siempre a competir con pasión por guatemala muchas gracias y gracias por la entrevista y fue un gusto de estar aquí con ustedes para nosotros es un honor tenerte en el set y a ustedes queremos que no se despeguen de la pantalla de pasión por guatemala tv porque tenemos mucho más para continuar con nuestro programa majo nos ha preparado una nota desde la instalación de squash en la zona 13 en donde ya se han reiniciado las actividades deportivas acompáñenos lo que un día fue un sueño se convirtió en realidad el 22 de noviembre del 2019 cuando se inauguraron las primeras canchas propias de la asociación nacional de squash en el domo polideportivo de la zona 13 acompáñame a conocerla este complejo cuenta con nueve canchas single y próximamente una cancha de estadio del más alto nivel para la práctica deportiva todas certificadas por la federación internacional de squash convirtiéndose así en el complejo más moderno de américa latina cada cancha cuenta con un piso flotante amortiguador para cuidar el físico del atleta paredes con tecnología de punta para mejorar el rebote de la bola y la entrada a la cancha con vidrio templado para que tanto el público como los jueces puedan ver sin ningún problema efectivamente son sueños de muchas personas que estuvieron detrás de este proyecto sueños cumplidos pero más que sueños cumplidos ahora para nosotros pues son recursos es infraestructura son oportunidades de trabajo de superación de crecimiento de nuestro deporte que obviamente no teníamos antes verdad además de ser un lugar óptimo para los atletas de esta disciplina a su vez encontraremos aquí el cenar de la zona 3 estos proyectos nos llenan de orgullo y emoción por primera vez la asociación nacional de squash cuenta con sus propias canchas y las mejores del continente para la práctica de esta disciplina esto nos ayuda a que más personas se unan al deporte que el squash se masifique y sobre todo para que nuestros atletas tengan mejor rendimiento les puedo decir que esta clínica para nosotros es muy provechosa porque es una entrenadora que tiene mucha experiencia y con un gran resultado dentro de este deporte nos conocemos hace muchos muchos años porque hemos trabajado juntos en otros momentos y siempre es importante recibir conocimientos de otros profesionales de la talla de la entrenadora que nos ha acompañado durante un mes yo prácticamente estoy aquí hace un año no es mucho tiempo pero hemos ido dando pasos hemos ido trabajando en función de que la gimnasia rítmica en Guatemala tenga un crecimiento es necesario hacer un trabajo por supuesto de iniciación y de un proceso de selección adecuado que pueda garantizar los resultados para futuro del alto rendimiento de Guatemala pero vamos dando pasos y creo que eso es lo importante yo fui muy bien tratada aquí las personas son muy buenas de buen corazón me gustó mucho todas las personas con quienes yo convivi y cuanto al trabajo de Guatemala de las chicas en mi opinión son muy buenas muy inteligentes, muy buenas y el nivel técnico también muy bueno lo que diferencia es la voluntad de querer de vencer de un atleta al otro como todos los días yo hablo a ellas todas las gimnasias del mundo son iguales lo que diferencia es la cabeza, el querer y mantener el foco para conseguir lograr un buen resultado en la competencia la verdad que para mí fue algo bastante intenso porque estuve retirada el año pasado entonces regresé y fue como que full, full intensidad entonces fue como algo bastante bien para mí porque hace tiempo no sentía yo la intensidad con la que estamos con la que hemos estado trabajando este mes y ha aportado y mejorado más el nivel que teníamos y es una experiencia más para poder sobresalir en este deporte que se necesita bastante técnica y bastante concentración para poder lograr las cosas este año primero Dios hay un campeonato Panamericano antes iba a ser el clasificatorio Centroamericanos y el Caribe pero lo corrieron para el próximo año este solo será un campeonato Panamericano pero es de muy alto nivel y pues nos estamos preparando para competir tanto individual como conjunto pues bueno la clínica duró un mes y realmente fue un mes bastante cansado de bastante trabajo y sobre todo bastante progreso es una entrenadora de nivel mundial realmente las enseñanzas que deja son para toda la vida deportiva y para la vida en sí estamos muy contentas con el trabajo de ella es una experta en lo que hace y le apasiona sobre todo siempre se mantuvo aquí en el gimnasio buscando videos para nosotras haciendo todo lo posible para que nosotras creciéramos como gimnastas y apoyándonos Los seleccionados guatemaltecos de tenis de campo iniciaron sus entrenamientos con el objetivo de estar preparados para competir en los diferentes torneos nacionales e internacionales que no pudieron efectuarse el año anterior debido a la pandemia Tal es el caso de la selección femenina que del 16 al 19 de junio en las canchas de arcia del club de tenis La Paz en Bolivia competirán en la Copa Billie Jean King llamada anteriormente Copa Federación hasta 1995 y Copa Fed hasta el 2020 Barbados, República Dominicana, Jamaica, Honduras, Guatemala, Trinidad y Tobago Puerto Rico y Bolivia buscarán el ascenso al grupo 1 Guatemala que ha disputado 103 series debutó en la Copa Billie Jean King en 1992 y participó en el grupo 1 de la zona americana durante 3 años desde entonces ha jugado en el grupo 2 Andrea Guidón es la tenista que más eliminatorias ha jugado un total de 43 en 11 años además es la guatemalteca con más triunfos totales 34 y la que más triunfos ha obtenido en individuales con 25 en la rama masculina Guatemala pertenece al grupo 2 de la zona americana de Copa Davis y está a la espera que se definan las sedes fechas y formato de competencia para el 2021 en el más reciente resultado Guatemala una semana antes de que separara toda la actividad deportiva por la pandemia enfrentó a Túnez en donde Wilfredo González logró una destacada actuación el equipo Copa Davis de nuestro país fue derrotado por el equipo africano tentativamente la fecha para disputar la Copa Davis sería a mediados de año en San José Costa Rica y Guatemala podrá contar con Christopher Díaz la raqueta 1 de nuestro país en los últimos años Pasión por Guatemala TV Alan Paolo Carr Hoy conocimos más sobre distintas figuras del deporte guatemalteco y como siempre nos encanta brindarles datos curiosos e interesantes Así es Majo, hablamos de judo, de triatlón, de ciclismo, de pista y nos gustaría que muchos guatemaltecos practicaran estas y otras disciplinas para mayor información pueden acercarse a las diferentes federaciones y asociaciones Los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales para estar atentos sobre lo que pasa en el deporte guatemalteco y como siempre no se pierdan Pasión por Guatemala TV los martes a las 8 de la noche Hasta la próxima Música 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 Música